Hola a todos nuestros amigos y amigas televidentes del canal parlamentario, soy Julieta Arróliga y les estaré acompañando en esta edición de Legislando para Vos. En esta ocasión estaremos hablando del marco jurídico vigente en materia laboral en conmemoración al Día Internacional del Trabajador. Más adelante nosotros estaremos conversando con la diputada Maritza Espinales, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien nos contará cómo ha venido avanzando a partir del 2007 hasta la fecha la restitución de derechos de todos los y las trabajadoras. También para iniciar con esta edición nosotros les presentaremos una breve reseña de por qué se conmemora cada 1 de mayo el Día Internacional del Trabajador. Veamos. Esta fecha se remonta a 1886 en homenaje a los mártires de Chicago ejecutados en Estados Unidos por participar en huelgas en demandas de una jornada laboral de 8 horas que en aquellos años podía durar hasta 16 horas diarias. A partir de 1880 el movimiento por la reducción de la jornada laboral resurgió con más fuerzas. Fue la Federación de Oficios Organizados y Sindicatos de Estados Unidos y Canadá la que inició la gran lucha por las 8 horas. En su convención de 1884 la Federación adoptó una resolución histórica introducida por la Federación de Carpinteros y Ebanistas que establecía las 8 horas como jornada. Al paso de los años y ver que no se lograba respetar la reducción de la jornada laboral fue el 1 de mayo de 1886 cuando el sindicato con más fuerza iniciaría la huelga si la patronal no accedía a su petición. Una gran cantidad lograron su objetivo a través de la advertencia del paro, pero otros no lo lograron y salieron a las calles. Las manifestaciones se prolongaron hasta el 4 de mayo donde 200 mil trabajadores se concentraron en la plaza de High Market de la ciudad de Chicago. La explosión de un artefacto que mató a un policía fue el motivo que llevó a abrir fuego dejando como resultado muertos y heridos de un número desconocido de obreros. 31 personas fueron las detenidas, 3 fueron condenados a prisión y 5 a la horca. En honor a ellos, en 1889, en el Congreso Obrero de la Segunda Internacional Socialista, celebrado en París, se declara el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador. Cada año, para esta fecha, es una oportunidad para recordar las luchas y logros sociales y laborales obtenidos por los movimientos sindicales. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en su programa Legislando para Voz. En esta ocasión me encuentro con la diputada Maritza Espinales, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Muy agradecidos y contentos realmente de contar con ella, con su presencia en esta edición. Gracias, Julieta. Estamos acá para conmemorar el Día Internacional del Trabajo 1 de mayo y desde un escenario, como vos expresabas, legislando para nuestro pueblo. Así es, diputada. Amigos y amigas televidentes, ya decía la diputada que vamos a hablar sobre el marco jurídico existente en nuestro país que garantiza la reivindicación de los derechos laborales de todos los y las nicaragüenses. Hablemos de forma, primero, general de cuáles son esas normas, esas leyes que se han venido aprobando a raíz del 2007 hasta la fecha y que vienen a sustentar, a solidificar que todos los y las nicaragüenses nos sintamos con el respeto y garantía de nuestros derechos. Bueno, inicialmente, una de las leyes que desde el 2007 con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional fue aprobada fue la Ley de Derecho e Igualdad de Oportunidades. Esta ley tiene un acápice donde habla del tema de la discriminación. Es para todos conocidos que existe discriminación por edad, a veces por sexo, a veces por opción sexual. Y esta ley viene a dejar claro que el Estado de Nicaragua tutela el derecho laboral y no es permitido que cuando nosotros aplicamos a un cargo se nos discrimine por edad o por sexo. Otro tema que tiene la Ley de Igualdad de Derecho y Oportunidades es que, dentro de sus principios, elimina los estereotipos. A lo largo del desarrollo del mercado laboral, se comenzaron a estereotipar trabajos, solo para hombres, masculinización del trabajo. Con la Ley 648 nosotros comenzamos a fortalecer el derecho de la mujer de trabajar en todos los sectores. Y de ahí que a mí me ha dado mucha satisfacción, por ejemplo, visitar las minas, las minas de canadiense Betugol, que hay una concepción acá en Nicaragua, en la Libertad Chontales, y en la mina de Limón, que encontramos ahí mujeres ya trabajando en sectores que eran altamente masculinizados. Que solamente había participación de los hombres. Solo había participación de hombres. Igual nos llevamos la sorpresa cuando visitamos el Ingenio Pantaleón, por ejemplo. Encontramos mujeres trabajando con cosechadoras, que son maquinarias agrícolas, que el estereotipo te dice que solo va a trabajar un hombre. Entonces, con la Ley de Igualdad de Oportunidades, nosotros logramos trabajar el tema de la discriminación y el tema de liberar el mercado laboral, porque la mujer tiene la misma capacidad que el hombre y eso se está ahora viendo en todos los sectores. Así es. También hemos visto algo muy importante, retomar, que es nuestra constitución política en el capítulo 5, desde el artículo 80 al 88, si no me equivoco, se refiere a los derechos laborales. Bueno, empezando que esta es una constitución aprobada en la primera etapa de la revolución, en el 87, ¿verdad? Sí, pero la reciente reforma creo que es más importante en el tema laboral, porque ahí elevamos a rango constitucional la participación de los sindicatos en la gestión de las empresas, tanto públicas como privadas. Eso fue una de las partes sustanciales de la reforma que pienso que fue un gran avance como movimiento sindical. ¿Por qué? Porque ahora, al momento de que una empresa tiene un sindicato, el sindicato entra al consejo directivo de la empresa, discute la aprobación del presupuesto, discute la planificación, discute la ejecución presupuestaria. ¿Está en todos los procesos? Está en todos los procesos. ¿No están aislados? No. No estamos aislados de la toma de decisiones como sindicato, pero esto con la reforma constitucional. Esto es una forma, es correcto, hacer partícipe al trabajador, a la trabajadora, desde el punto de partida de toda toma de decisión de la parte, por el área administrativa. Es correcto. Nosotros hemos visto también que usted mencionaba, y lo vuelvo a traer, la parte de nosotras las mujeres. Han habido diferentes legislaciones, sobre todo la parte de la mujer, porque por ejemplo, cuando nosotros en algún momento nos toca el estado de embarazo, siempre nos miraban como que el embarazo fuera una enfermedad, y ahí, en algunas ocasiones, las mujeres pues tenían como rechazo, como discriminación, y como que les bajaban sus funciones, por decirle. Sí, pero además de eso ocurría algo, que era que cuando vos aplicabas a una plaza, dentro de los requisitos te solicitaban que presentaras en embarazo, el examen de embarazo que estaba negativo. Eso, desde el 2007, eso fue derogado. Eso no es ya una determinante para que vos apliques a nivel laboral. Es prohibido que te exijan el examen. ¿Por qué? Porque se aplica la igualdad del derecho. Porque el estado de embarazo es un estado fisiológico, que es la etapa reproductiva de nosotros las mujeres. No es una enfermedad, no es una limitante para que nosotros laboremos. Entonces, eso es uno de los grandes logros también que se destacan en este gobierno. Cuando nosotros hablamos también de derechos laborales, hemos visto la palabra o el tema de lo que es la higiene y la seguridad ocupacional. Le hago esta pregunta porque sería bueno que le explicáramos a los amigos televidentes del canal parlamentario ¿Qué conlleva también que cuando hablamos de derechos laborales no solamente es que los alcances o el respeto de las ocho horas de la jornada laboral, el goce del salario, el goce del treceavo mes, sino también qué conlleva esta palabra, qué conlleva cuando nosotros nos referimos al tema de la higiene y la seguridad? Así es. Esta también fue una ley y resoluciones administrativas que se aprobaron en el periodo del 2015. Cuando hablamos de la higiene y seguridad del trabajo, es las condiciones laborales desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista de elementos para evitar riesgos profesionales donde se nos da un kit de herramientas, un kit y un equipo para prevenir. Entonces, ¿qué significa esto? Es generar en nuestros trabajadores la cultura de la prevención. ¿Qué significa prevención? Eso lo hacemos a través de aprobada la ley, se instalan las comisiones mixtas de higiene y seguridad ocupacional en cada centro de trabajo. Entonces, esta comisión mixta está conformada por la institución y por dirigentes sindicales. Desde ahí, esta comisión organiza un plan de evacuación, supervisa y garantiza los botiquines donde corresponde que haya botiquín, el contenido del botiquín, una clínica de primeros auxilios y en los casos de trabajos donde hay mucho riesgo profesional, hay siempre al inicio del día laboral una reflexión en las medidas preventivas para evitar accidentes. Como es el caso del sector minero, como es el sector de la construcción. Entonces, esta ley y el reglamento vinieron a darle seguridad en términos de calidad de vida al trabajador. Porque si nosotros vamos a las estadísticas, se han reducido los accidentes, digamos, en el sector minero, se han reducido accidentes en el sector de la construcción, porque ahora se existe. ¿La pesca también? Sí, es uno de los sectores más sensibles donde hay mucha supervisión de los sindicatos por el uso de los andamios. Ellos a veces no quieren hacer uso de todo el equipo de seguridad para escalar. Entonces, eso ha sido una demanda continua. Con la ley se profundizó y se dio mayor responsabilidad tanto del movimiento sindical como del Ministerio del Trabajo en la supervisión. Y, bueno, ya mencionaba usted esos avances. Y también nosotros hemos visto logros obtenidos con respecto a la reinserción social y a la no discriminación de las personas con discapacidad. Ah, no, yo destaco mucho. El tema de las personas con discapacidad también, aparte de ser un logro, es algo para nosotros como movimiento sindical muy importante. ¿Por qué? Porque se ha logrado que en algunos sectores se contrate personas con discapacidad. Por ejemplo, los ciegos. Los ciegos ahora están trabajando en las tabacaleras, en clasificación de hojas de tabaco. También tenemos personas laborando en el sector de la maquila, que son sordos. O sea, hay un porcentaje, no tal vez el ideal, porque existe voluntad del gobierno. Existe un marco jurídico que fortalece este derecho, porque tenemos la ley para las personas con discapacidad. Pero también esto pasa por un proceso de sensibilización, de concientización, tanto para el empleador del sector público como para el empleador del sector privado. Entonces, eso es una constante. Por eso es que la Asamblea Nacional siempre dedica la semana con las personas con discapacidad, hace foro, encuentro y hace una sesión especial. Porque esto es para sensibilizar y concientizar a aquel empleador, ya sea del sector público o privado, que de cada 100 personas tienen que tener dos personas con discapacidad. Entonces, es un trabajo constante que se ha venido reforzando desde el 2007, porque a veces tiene que haberse el antes y el después. Entonces, es para nosotros muy importante el antes. Antes no teníamos un programa especializado para las personas con discapacidad, el programa Todos con Voz. Este programa les da una atención integral, desde su salud emocional, desde su proceso de integración. y luego lo conformaron a un gabinete que tiene la oportunidad de tener presencia en el Ministerio del Trabajo, presencia en el Ministerio de Salud, presencia en el Ministerio de Familia. Entonces, eso ha ido permitiendo que se vaya incrementando las personas con discapacidad, incrementen el número que ellas están laborando y que de una manera se dignifican porque se independizan. Es correcto. Eso que usted menciona es muy importante, la parte de la integralidad, porque nosotros no podemos ver aislado que si una persona con discapacidad pues no se le garantiza su acceso a la salud, es obvio que esa persona no va a poder ejercer su derecho al trabajo, porque no va a tener unas condiciones, hablando físicamente en cuestiones de salud para poder desarrollarse. Y en la parte de su salud emocional, concientizar a la familia para que también les apoyen a tener esta reinserción, al igual que en los centros de estudio, en la misma comunidad. Es que toda esta parte es muy esencial. También hay sectores bastante vulnerables y bastante sensibles para mí y que me gusta que hagamos bastante énfasis, por ejemplo, en el área de la doméstica. Increíble como el gobierno a partir del 2007 en adelante ha venido haciendo énfasis en cómo se le deben de respetar los derechos, las jornadas laborales a las personas. Yo creo que... Es más, hasta el término se ha cambiado también. Es asistente del hogar. Es correcto, asistente del hogar. Desde ahí vemos también lo importante. Pero yo creo que una de las cosas que yo debo destacar fue la voluntad política del comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta de la República, la compañera Rosario Murillo, cuando el Ejecutivo envió al ratificar el convenio de la OIT, el convenio 189, que es el convenio que fortalece y mejora los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector doméstico, que ya nosotros habíamos avanzado desde nuestro código laboral con la jornada de trabajo y con el reconocimiento de darles, dignificar el cargo con haberlas denominado asistentes del hogar. El convenio viene a ser completa lo que ya nosotros habíamos avanzado en el sector. Entonces, ¿qué significa esto? Nuestras asistentes del hogar ahora tienen una jornada de 8 a 5 como todo trabajador. Tienen acceso a estudiar el fin de semana y tienen el permiso para visitar a su familia los fines de semana. Recordemos que veníamos de un trato laboral muy discriminatorio del sector. veníamos de un trato laboral de que una vez al mes tu salida. Veníamos de un entorno de abuso al asistente del hogar porque como estaba en casa si su patrón o patrona como se le acostumbraba a decir llegaban a las altas horas de la noche ella se tenía que levantar y atenderla. Entonces, ¿qué encontrábamos? Un abuso laboral y algunas veces violencia laboral. La otra cosa que hay que destacar es que el Ministerio del Trabajo desde el 2007 realiza en el periodo de noviembre a diciembre una inspectoría domiciliar para asegurarse del pago del aguinaldo. Y en el caso del pago del aguinaldo de nuestra asistente del hogar aquella que vive en el domicilio y que se le denomina dormida adentro ella debe recibir un 50% más adicional a su aguinaldo. O sea, ya le corresponden 5.000 córdobas de aguinaldo también le darán 2.500 córdobas más sumado a su aguinaldo y recibirá 7.500 córdobas de aguinaldo. O sea, eso es una campaña que el Ministerio del Trabajo hace ha editado unos pequeños manuales de bolsillos para el sector de las asistentes del hogar y ya es poca la asistente del hogar que no recibe ese derecho de usar asignación más por dormir adentro. Es mínima. Y la otra cosa que ha erradicado que creo que hay que darle gracias a Dios es el término hija de casa. Ese término ya no lo encontramos ya las jóvenes están ahí con todos sus derechos están laburando y te encontrás que con la revolución y con el periodo este de nuevo del comandante Daniel como la educación es un eje del Plan Nacional de Desarrollo Humano y es un derecho fundamental del ser humano el Ministerio de Educación Inatec ha abierto una gama de oportunidades porque encontramos que tenemos sabatinos dominicales nocturnos a distancia en línea entonces te encontrás que este sector ahora puede formarse porque tiene oportunidad. así es porque se le abre ya para ir finalizando yo le mencionaba fuera de cámara que me llama mucho la atención la parte de la participación de los sindicatos y el respeto que se ha mantenido en las instituciones del Estado desde el 2007 siempre no ha dejado de existir un sindicato no hemos visto que exista una violencia hacia los derechos de los trabajadores es más vemos una participación activa pero en el sentido positiva de como el sector organizado lo vemos así como son simplemente como una vigilancia del sentido de que si se les está respetando sus derechos si se les está garantizando y no vemos que exista que merma yo le decía que veo bastante participación de los sindicatos en las diferentes instituciones ¿a qué se debe esto? bueno realmente desde el 2007 hasta acá se ha reafirmado la libertad sindical el convenio 87 con un convenio de la OIT y sumado el otro convenio que es el convenio 98 de la convención colectiva o sea los sindicatos han crecido ha habido un gran crecimiento sindical desde el 2007 se hace acá tanto en el sector mayoritariamente en el sector público destacándolo minoritariamente el sector privado pero además de eso cada sindicato que se organiza inmediatamente firma un convenio colectivo y que significa un convenio colectivo mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores porque además del salario que recibimos el convenio colectivo nos permite hacer uso de beneficio de lentes hacer uso de beneficios de uniformes beneficios odontológicos que están fuera de lo que sería una cobertura general de la seguridad social porque el convenio colectivo lo que hace es mejorar las condiciones entonces casi todos los convenios colectivos son firmados en base a que tengamos bonos escolares si yo soy una mamá y tengo tres niños presento los bolestines de los niños y me dan un bono por ejemplo en nuestras universidades los bonos escolares son de 2000 Córdoba entonces un trabajador por que tres niños recibe los 2000 Córdoba y ya puede comprar las tres o cuatro mochilas me explico entonces hemos mejorado en esos niveles tanto organizativos como socioeconómicos para la clase trabajadora el otro tema es que ahora hay mayor beligerancia de nuestro sindicato para la negociación y el Ministerio del Trabajo yo siempre lo estoy repitiendo tiene más rostro humano si nosotros nos vamos a los archivos de antes del 2007 en relación a lo que encontramos hoy en el Ministerio del Trabajo habían pocas pocas veces donde el trabajador ganaba una demanda o cuando presentábamos presentábamos el estudio de digamos un plan de horas extras porque algunos trabajadores algunos empleadores presentan la organización de las horas extras y o nos suman o nos restan menos horas extras de las que corresponden en diferentes turnos porque a veces hay 24 por 24 y todas esas negociaciones hoy tenemos la oportunidad de que el Ministerio del Trabajo hace el equilibrio y escucha los sindicatos entonces se ha recuperado muchas oportunidades el pago de las extras el pago de salarios caídos cuando la persona ha estado en un proceso legal eso se ve y se aplica hoy hay mucha oportunidad en el tema digamos de las transnacionales la zona franca por ejemplo del 2007 antes mencionar que había un sindicato en la zona franca era conflicto hoy en la zona franca han incrementado los sindicatos a tal de tal grado que somos ejemplo ante el mundo porque es un sector que ha logrado tener un convenio tripartito gobierno empresas de zona franca y movimiento sindical con un con un convenio de sector que dice que les van a dar viviendas que creo que ya se dieron las primeras viviendas en cerca de la maquila por tipitap se les asigna un paquete alimenticio y ha habido un incremento salarial anual que antes si nosotros vamos a los medios de comunicación o a cualquier medio escrito o vamos a los registros nos vamos a encontrar que en la zona franca no había incremento anual de salario y ahora hay un acuerdo que ahora es bianual pero esto lo ha hecho el movimiento sindical para mantener estabilidad laboral porque por la globalización y por la recesión económica ha habido problemas no solo en Nicaragua sino a nivel mundial entonces eso obligó a que el movimiento sindical para mantener la estabilidad laboral llegara a acuerdos con el gobierno y con los empleadores de que los incrementos salariales son cada dos años pero eso le da seguridad al trabajador no corre riesgo de que si bajó la productividad que si tenemos problemas de comercio no han corrido riesgo podemos destacarlo lo que nos ocurrió en abril 2018 que fue algo doloroso para todos las y los nicaragüenses porque muchos quedamos desempleados las empresas pequeñas que estaban saliendo adelante también sufrieron los trabajadores por cuenta propia por ejemplo los trabajadores por cuenta propia de que estaban en Metrocentro por ejemplo o que estaban en la UCA o los que viajan de los departamentos los que viajan de los departamentos ellos sufrieron tremendamente porque fueron meses donde ellos no pudieron ofertar absolutamente nada entonces vos te encontrás que a pesar de toda esta situación no hay un despido masivo de la zona franca ¿por qué? porque ha habido una responsabilidad del empleador de nuestro gobierno y del movimiento sindical que ha sabido negociar y dialogar para mantener la estabilidad laboral porque uno de los grandes compromisos que tenemos como movimiento sindical es mantener la estabilidad social política para poder consolidar la estabilidad laboral a veces se ha tildado y algún sector que pienso yo que en los 80 marchábamos pero porque no teníamos ni siquiera la instalación de la comisión de salario mínimo en 2007 el comandante Daniel Ortega recibió el salario mínimo del sector servicio en 1492 corto hoy en el sector servicio estamos hablando de 8 mil de 5 mil 800 cortos más del 300% entonces todo eso nosotros lo hemos llevado a cabo construyendo el diálogo y el consenso y no hemos tenido que ir a huelgas no hemos tenido que ir a la calle porque ha habido un proceso con un gobierno que tiene voluntad política que nos escucha y hemos venido trabajando la universidad por ejemplo la comunidad universitaria pasamos tres meses en protesta para que nos pudieran asignar el presupuesto y eso que a ver si y eso que no nos asignaba lo que correspondía las protestas llevaban a que se nos asignara lo que el banco mundial y el fondo monetario internacional le ordenaba a los gobiernos neoliberales porque no era ni nuestro gobierno el que asignaba el presupuesto era el banco mundial y el fondo monetario con sus medidas de ajustes estructurales decía esto entonces nosotros teníamos un déficit económico que al llegar al 2007 comenzamos a recibir lo que corresponde como 6% constitucional y eso nos permitió a nosotros estabilizar los salarios estabilizar nuestros convenios colectivos asegurar un bono navideño es que la estabilidad se garantizaba la estabilidad laboral la estabilidad también para los mismos estudiantes porque para que estarse evitando que ellos estudien exacto lo que vos vivías como estudiante y nosotros como trabajador entonces yo a veces digo si nada es perfecto trabajamos para que cada día las cosas sean mejor para la clase trabajadora el compromiso que tenemos como movimiento sindical compromiso compartido con nuestro gobierno y trabajamos y trabajamos si se ha mejorado mucho el marco jurídico los sindicatos tienen la oportunidad de formación el ministerio del trabajo oferta digamos módulos de formación nosotros lo solicitamos y el ministerio nos envía a un compañero de la dirección de asociaciones sindicales para explicarnos cómo se van a elaborar los estatutos cómo va a organizar el sindicato entonces tenemos hasta asesoría de parte del ministerio del trabajo entonces creo que este primero de mayo lo que tenemos más bien es comprometernos con seguir sosteniendo esta estabilidad para recuperar el empleo que perdimos ese es el reto totalmente de acuerdo diputada con usted bien amigos televidentes de esta manera finalizamos la edición de legislando para vos agradeciendo siempre la participación de la diputada marx espinales primera vicepresidenta de la asamblea nacional y comprometiéndola también desde ya que en otras ediciones va a estar con nosotros compartiendo sobre siempre los avances en las normas jurídicas en diferentes materias de nuestro país estuvo con ustedes Julieta Róliga y los esperamos hasta la próxima y los esperamos y los esperamos Gracias por ver el video.